Quiero ver a ti el campeón y me mandamos por el ar Millonarios de 20 iguales, millonarios no podés perder Esta hechada siempre va a estar, donde juegue vas a hacerlo La cabeza de alta la muerte, la cabeza de donde será Lo único que quiero es ver a ti el campeón y me mandamos por el ar Millonarios de 20 iguales, millonarios no podés perder Esta hechada siempre va a estar, donde juegue vas a hacerlo La cabeza de alta la muerte, la cabeza de donde sea Lo único que quiero es ver a ti el campeón y me mandamos por el ar Millonarios de 20 iguales, millonarios no podés perder La cabeza de alta la muerte, la cabeza de alta la muerte, la cabeza de alta la muerte Lo único que quiero es ver a ti el campeón y me mandamos por el ar Millonarios de 20 iguales, millonarios no podés perder ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio! Vive, vive yo te quiero Yo te llevo adentro de mi corazón Gracias por esa alegría Y me ganaré a otra de mi corazón Gracias por esa alegría Gracias por esa alegría ¡Un minuto de silencio! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!